A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El que corta el bacalao en España ha subido un vídeo. ¡Mira! ¿Qué pasa, fieras? Soy el nuevo voz de Fanta. ¿Con quién estás hablando? Con mis followers. Se está trastornando. Necesito gente nueva. Participa en los challenges y protagoniza conmigo y mis amigos el nuevo spot de Fanta. Entra en Fanta.es y entérate de cómo participar. ¿Y eso qué ha sido? El crack. Conocido mundialmente. Mi sonido es conocido en los siete continentes. El crack. La pipa más crujiente. Mi sonido es conocido por toda la gente. ¿Por qué? Porque soy la más crujiente. Mi sonido es conocido en los siete continentes. El crack. La pipa más crujiente. ¿Qué crack? Solo pasa con pipa, se... De Grefusa. Tío, esa pipa qué gorda. ¿Y qué pasa? Pues que parece calabaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué parece calabaza? ¿Qué gorda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tota en gorda que parís y calabaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que parís y calabaza. ¡Qué gorda! Solo pasa con pipa, se... De Grefusa. Anda, me ha tocado un pegote. ¿Cuántas son? No sé, cuéntalo. Un, dos, está pegado. Cuéntalo. Un, dos, está pegado. Cuéntalo. ¡Eh! Que somos tres. ¿Tres? Cuéntalo. Un, dos, tres, está pegado. Un, dos, tres, cuéntalo. Solo pasa con pipa, se... De Grefusa. Tía, mira esa pipa. ¿Está pelada? No sé, tócala. Está suave. Mira esa pipa, está suave. Tócala. ¿Qué es suave? Mira esa pipa, está suave. Está suave. Mira esa pipa, está suave. Tócala. ¿Qué es suave? Solo pasa con pipa, se... De Grefusa.